por parte de Penchev, que ahora está en el saque. 22 años, tiene Penchev y este saque de potencia sobre Leal, punto de Rosalín Penchev, el menor de los hermanos Nicolai, va a jugar el Mundial en el Lejatu de Polonia. Leal al que está clasificado en la selección argentina masculina, Bulgaria e Italia, sede compartida. Penchev otra vez desde el saque sobre Serginio, cuánto daño hace con ese saque este joven que viene sorprendiendo en estos partidos. Bolívar que había firmado en su lugar a Julien Linel, el francés. Ahí está Rosalín Penchev. Y el saque, uy qué bomba, mentió Penchev, tremendo sobre Serginio. Lo ve flaquito, desgarbado, pero tiene un salto y una violencia. Bolívar tiene 14 puntos, 6 los consiguió, 3 consiguió en el saque, 4 el bloqueo, 7 en total de sus 14 puntos en acciones de quiebre. Penchev, otra vez más. ¡Ah! Cuánto daño hace, tremendo. Este joven que realmente sorprende. En esa tierra de explosivos atacantes que es Bulgaria, imagino Nicolai Uchikov viendo el partido. La gente de San Juan que tuvo una gira extraordinaria por Polonia. Hablamos de UPCN mientras Penchev pega a segunda línea. ¡Qué punto tremendo! Se ríe solo. Está encendido, on fire. Penchev y personal Bolívar que le gana 16 a 11. Asada Cruzeiro en este primer capítulo. Le metió un parcial de desde el 8 a 8, 8 a 3 para el 16 a 11. En grupos diferentes, mediante muy potentes rivales. ¡Penchev! Adentro, es tremendo lo de Penchev. Se quedaron mirando como diciendo, pasó por acá y fue leal. Yo ni la vi. Serginho se toma la cabeza y dice, ¿es verdad? Sí, fue verdad. Sobre la línea. Así el saque. Y a Penchev le costó festejar. Pelotas complicadas. Sí. Muy ajustadas. Muy ajustadas. A nosotros nos queda la duda. Mirando repetición, imagínate siempre a la derecha de los árbitros. Va Penchev. Haciendo daño y sumando. Y recién decías, son buenas noticias para Bolívar. Va Penchev al saque. Y claro que son buenas noticias porque su equipo gara 19 a 18. Producto de lo importante.